lo malo que recuerdo que esto te al tirarte te esperamos a ver tienes que cuando caigas pa'lante dale levántame he intentado algo vaya y que tengo al muro no llegas y vas a caer entre medias dos muros que van a pinchar los te están pinchando los dos no paso pero no deis la nota y es que de verdad pero vosotros mientras ayudaba da por culo dios bueno estoy entrando con pinchos con pepo encima y están pegando sentir a los pasos tonto métele a ver si toca a la garaje que no creo que le dé pero a ver si toca algo no ya está ya está le vas a tirar un pepo no o no no le meto el del fondo caja lo que ha de abajo madre mía bro mira el armario al menos tienes mele vaya mierda bro 2.000 Si tiro Me llevo esto Me disparan ¿Con qué? Semi Hemos tirado para hacer media hora Pero la peña viene ahora Cuando salimos Me pongan un saco Me estoy pirando Vamos al aerodromo gente Ya los están matando Una cosa es azufre Y otra cosa es Pues esto ¿Dónde está Germán ahora? ¿Dónde está Germán? ¿Me tiene esa casa o qué? Sí, creo que ha hecho un tip Vamos a estar aquí unos full Vamos a estar aquí unos full Intenta ¿Puedes hacer dos para caídas más, Diamond? Se ha destruido compost Vamos con 7 P, pues Diamond Vamos Con 8, que diga 9 estaría 1 Hago 10, espera Están en el techo Están en el techo Ni de coña, bro Les están campeando, creo Lo van a ir No van fulaca, bro Lo están campeando Si Si, pero voy a dejar los pepos Si, si Oh my god Que manera de aparcar más chula tienes Si Yo no sé qué hacen eso Ahí campeando, brother Mira ¿Lo has visto? Si, si Vale No va con ellos Muerto Aquí hay un Hazzi ¿Has matado el Hazzi de aquí? Sí, aquí abajo Y he matado el Hazzi Muerto Muerto, ¿no? Se puede entrar campón, eh Vamos a entrar de una Y gana techo Bro, yo de la verdad Dudo Que tengan las cosas En el Open Te digo la verdad, eh Dudo mucho Que tengan las cosas En el Open ¿Y dónde va a petar, bro? Si hay que meter 8 pepos aquí O sea Si por aquí no se pueden Tiras pepos Han mejorado esta Aquí habían Techo de Yo digo que no No No, no No necesito meds Voy a traer los pepos Cuídate Cuídate que te amarelo Estaba por aquí las puertas, ¿no? Aquí Aquí está Toma Estás cargando Explo Bro, bro Aquí tiene garaje Bro, 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 bro Aquí tiene garaje ¿No será mejor abrirle un costado? Como quieras No sé Ah No sé, va Vale Open Entro Open Open, bro Pues pues aquí ¿Qué tal el arma? ¿Qué dices, bro? Por aquí Por aquí Baja Vale, vale, vale Uh Mire, mire Qué cosita Vale No hay mucho Esto no es pixel gas o algo Beto, vale La garaje Beto, beto ¿Has matado a gente? No Ya guarda estos pepos Abro explosivas Y yo la explota aquí El armario Vale, full AK Bueno, full AK no Full HQ pero no el AK Rompa armario Lo tienen arriba el LUD, eh Quítate, güey, los external Lo tienen los external ¿No te parece a ti? Sí, lo tienen los external Pero vamos No creo que lo tengan arriba Pero vamos a petar arriba No es que tengan gran cosa aquí Es que no tienen nada No, de parmi Eso no tienen nada Hay que picar esto Y luego abrimos el open Yo creo que lo tienen En el armario escondido O algo ¿Tú te quedas aquí? ¿O llevas cosas? Llevo, llevo Vale Es que no lo quería dejar abajo Pero bueno No pasa nada ¿Hay LUD? Sí Los dos a tirar campao Uno muerto Creo que quedan más, eh Todo lo que wifi hay, tío ¿Ya se hace uno? ¿Dónde la bache, bro? ¿Se han conectado? Sí ¿Pero han puesto puertas? Han cerrado una Vale Pero nosotros queremos los de arriba Tomalo que ahora no tenemos tier Vienen por fuera Bueno, esta gente es muy mala, tío Y hacen cosas muy raras Mira, abre esa puerta Pero no entra, ¿sabes? Son muy raros, tío Yo creo que lo tenían en el medio muro Ese grifeado, ¿no? Puede ser ¿Y eso? Cuarto uno que me ha entrado por fuera ¿Equipado? Sí Ahora vengo ¿La llamo? Sí Una externa lo tienen con garaje Vaya Todos lo tienen con garaje Puerta de chapa y garaje Se han preocupado más De poner seguro Los externos Que la base, tío Si no, ahora vengo Y le peto un garaje A ver No Todos con garaje Voy a traer Voy a traer Papeta uno No, brother No hay caja A lo mejor es que simplemente No han movido el loot Porque estos Antes de vivir aquí Seguro que vivían en el otro lado Bro, tenían acá Están con motopicos Arriba tiene unos en el techo ¿Eh? ¿Lo han matado? A ver, todavía pueden tener ahí Full azufre, ¿sabes? En los armarios Estos como no vemos con el azufre Que tienen y demás Nos pegan todos los flying Porque juegan por la mañana Nos vamos a pegar dos horas Y se van a reventar los motopicos Tengo 118 explosivas 130 No tienen nada Me maté Ay, me maté ¿Quieres hacer eso? ¿El qué? De mirar la cantera de azufre Sí, vamos a hacerlo, sí Vamos a preparar la cantera Y nos ponemos chill Ahí, a quemar y demás Es que Dices lo de lo malo Bro, es que Hay poco bueno que decir ahora mismo Ya ¿Uno nomás? La detrás tiene un armario en el techo Uno en el techo Te pincho, te pincho No, yo estoy bien Vosotros Yo estoy bien Uno nomás Una fucking Zerg ¿Estás bien? Sí, la Scrappy, ¿cómo estás? Perfecto Aquí, 12 barriles más Está bien No, si no se trajo los barriles, creo Cuidado porque en los J.J. hay torretas ¿Dónde? ¿Para ver torretas? Ahí, donde los wolves No hay, pero cuidado que van a venir estos Seguro, ¿eh? Hay que quitarlo Ah, por culo el armario Ven metiendo martillo A metal Metiendo martillo Tú has traído metal, ¿no? Sí Ya, a ver Ahora podemos comprar hasta barriles Y los ponemos ¿Y hay...? ¿Cómo se llama esto? ¿Y eso? ¿A quién dispara eso? No sé Un tío A mí no Muerto No, pipe, pipe, pipe Este es pipe Vale, está volado, ¿no? Tienes saco, ¿verdad? Sí Muerto Gigi, ¿te lootea? Sí, sí Vale Un tío, un tío, un tío Muerto Buena ¿Dónde está mi cuerpo? Tengo yo tu arma, ¿eh? Vale Yo creo que no llegamos ni a arrancar la quarry ¿Qué quieres? ¿Me cubrí el vuelo? Voy a aterrizar, amigo mío, que voy a hacer cuatro pepos Aterrizar en el techo, ¿vale? Vale Vale, en el techo no puede bajar No puede subir después Viene para tu casa Sí, a ti viene por 190 Venga, tiraro Ahí, uno ha caído A ver, a ti lo podemos borrar, ¿eh, Tore? Dale, dale, tú Yo voy a guardar los pepos, bro Dale, dale A ver, a ver, y pusea Juga aquí cerca, que podamos defendernos Está muerto Venga Los luteos, los luteos, los luteos, dejando de mí Que voy con... Me mueve, me mueve, laca, tú ¿Otros A100, 200, tú? Muerto, muerto también En el techo, 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 en el techo En el techo, en el techo, en el techo, en el techo, en el techo ¿Viven ahí? Sí, 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 cuidado, Diamond, en la ventana, dos Ha tirado uno para abajo, aquí hay dos sacos ¡Mira, mira! Ah, calla, ahí Alijos, bro, alijos Estoy sacando alijos de los sacos estos, ¿eh? ¿Viven ahí? ¿En serio? No puedo lutear los otros porque me dan de la base ¿En su torre hay alguien? No había visto nadie No, en la casa hay alguien Sí Un tío, un tío en 50 Bucheado ya Detrás de... De un cosito esto verde, tío De una caja verde Ha salido la torre, de hecho, de piedra Devuélvese, vuelvese Se me ha salido la torre de piedra Justo he sido de decirle al torre Me he girado y estaba notando para acá Uno en la ventana Muerto el de la torre Es el huerto, ¿no? Sí, pero está en el techo Se ha caído Se ha matado Se ha matado Full metal ¿Qué quieres cura? Hermano Vámonos, toma, te tiro aquí Voy a ver el huerto Y le meto cuatro pepos Espera Muy bien Ha ganado tu primera carrera Venga ¡Dame, dame! ¡Dip al huerto! Estoy deep Estoy deep Ayuda Hay que luchar al tío Cuidado, eh Me estoy guardando todo en la mochila Con luce ¿Te da mocha? Vámonos, vámonos ¿Te ha matado? Te goto, vámonos Me doy algo Bro, ¿por qué en la parte de abajo Esta grifea del huerto? No había bajada, ¿no, gente? ¿Habéis luchar al tío? Sí, había puerta abajo, Tore Había puerta abajo Voy a 10 de vida A 50, tío ¿Quieres gringa? Una para arriba y otra para abajo Le voy a petar la de abajo Vengo con un pepo y explosiva O dos Te había dejado 400 de Tega, eh, Tore Yo no me he dejado nada Es que la luz era de este hombre Si me llevo el esquema Qué bueno y demás Hemos triunfado, eh Está en la ventana El tío esperando Ya, dos, al de arriba Sí, sí Bro, eh, tenéis que pushar uno Sí, estoy pushando Vamos a rodear, vamos a rodear Sí, pero ahí nos pueden de atrás Lo tengo en el techo Mocha al del techo Lo lleva mocha Me da, me da, me da Tengo que tirar otro pepo Cúreme Vale, me van a faltar explosivas, eh Lo han matado a mí Madre mía, qué borrada Sí, se tiró No se puede ni curar a uno, tú Lo que tiras, Pepo Nos van a faltar explosivas ¿Podéis traer explosivas de casa? No, no he tirado solo Bueno, está el daño, por ahí ¿Lo han matado? Estaban muertos, bro Estaban muertos, estaban muertos Estaban muertos Estaban muertos Doble hita al AK Me tengo que curar Dame Estaban muertos, bro Estaban muerdísimo Le da dos, le da dos Un tres ¿Ha matado? Yo estoy muerto, estoy muerto Y me ha puchado el otro, tío Qué locura, tío Vamos, vamos a mover hasta acá Ahí está el AK, has dicho, ¿no? Sí, sí Muerto el AK Buena Buena Voy para allá Mira, es que están viniendo los de la torre Detrás de la roca Detrás de la roca Detrás de la roca He remotado Muerto, ¿no? Muerto, ¿no? No es que está detrás de la roca Vale, looteo Pero muerto o vivo Sí, muerto, muerto Vale Looteo, ¿vale? Para dispararme, el gilipo, vaya a ti Tengo dos AK A ver si puedo llegar a la agua donde hemos muerto No, no lo dudo Está en el agua ya el tío looteando Muerto el del agua Muerto el del techo Hay otro más en el techo, ¿vale? Está izquierda arriba Dos, le da dos Puchea, puchea De hecho, le da otra Puchea, puchea Me muevo derecha Pucheo ángulo Vale ¿Qué tal la ventana? ¿Te llevas todo? Mira, qué falta Pero yo creo que la tenía este Está en el agua Tu AK cayó al agua Y yo no la encontré Tu AK, ¿de qué color era? ¿Morada? De del volca No Tu AK está en el agua Ah, yo tengo que ir afuera con DB Bro, no salgáis más con armas, tío Vais a vaciar la caja, tío No, aquí va a salir nada Mucha hijita de la ventana Muerto, muerto, muerto Bueno, bueno ¿Lleva algún murito? Toma, te tiro dos ¿Llevas pepo? No, no Tu lanzacohete cargado con un pepo Ah, vale, vale, vale Y la explosiva Mira, está tu AK Esta mía, acá No, no, vámonos Madre mía, cuenta de dos mil, tere, boludo Ay Vamos Bueno Vamos a meterle barriles a la cuarra y le dan dos Que es lo que hemos venido, ¿no? Venga Un tío equipado por dos nos ochenta, ¿eh? ¿Viene para acá? Viene, viene directo Va como chilón y todo, ¿eh? Vale Lo veo Va a cruzar el agua Y son dos, son dos y todo Tres Cuatro Tres Cuatro Y el pata que quiero que vea un quinto No, cuatro Cuatro confirmados Mi gente I'm dead I'm dead I'm dead I'm dead Corre, corre, corre Sí, sí, a veinte vidas, espérate Estoy muerto, estoy muerto ¿Qué hace este? Me hizo click Me hizo click con dieciocho golas A la pari Está en la ventana, me va a matar Me mata, me mata Está en el techo Ahí está chinto, ¿eh? Están tirando incendiarias al de crappy Sí O bajarlo Eso voy Pero no te van a dejar subir, creo yo, ¿eh? ¿Pero eso qué es? ¿Que están tirando? Es flechas de fuego Dios, pero ¿cómo tiran tan rápido? Pues son varios Vale, uno acostado Un perro, ¿eh? Uno acostado Corre, corre, corre ahora Porque es que la quita vida el crappy, ¿eh? Está echando fuego y todo ya Locura Me ha matado, he matado uno doble mocha Y me ha matado uno doble mocha, ¿eh? No, lo van a petar, ¿eh? No, no me voy a poder lootear Toma la AK, toma la AK, métela adentro Vale, llevo el equipo, coge el equipo Llevo la AK ¿Has pillado el equipo? No ¿Lo puedes pillar? Madre mía, ¿qué está pasando aquí? Yo no sé, bro Yo no sé Yo no sé Yo no sé Yo no sé No me preguntes Que yo tampoco lo sé Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Por culo el scrap Qué guapo Déjame pasar, Blanche ¿Estáis looteando a la Quarrie? Hay un tío detrás de la Varche, ¿eh? Sí, un nack, ¿eh? Metadlo Me ha looteado aquí uno ¿Lo podéis matar? Pero tenía un Haze y algo de low para el Scrappy solo Hostia Aquí Ya, está full AK Sí, sí, me matan metiéndome, ¿eh? Vale, pues se van a llevar cuatro o cinco barriles nada más, ¿eh? Tanta ayuda aquí Talgo Oye, que hay gente rompiendo cosas, campate, ¿eh? Están ahí, están ahí Están ahí Que me ha metido ese tío, loco Estoy full down Manda entre dos Los P2W, eso Se han hecho ahí como una... Silencio, silencio, silencio No se calla He medio volado uno atrás, tío No habléis tanto, tío Están petando No, raidean, sí Lanzapepo en manos y cuando entren pepazo Sí, se están tirando a cuatro lanzapos Claro, claro, doble o triple launcher Sí, nena Sí, que está... Han abierto... Han abierto full pared Pero toda la... Han abierto todo, bro Pero toda la... Estaba todo abierto ¿Eras tú el que estaba looteando? No, ¿no? No Es que esa gente son muchísimos, tío Sí, los barriles Se ha perdido todo, gente 50 barriles ¿Y qué han petado? Doble launcher arriba Triple launcher arriba, sí Donde estaba todo En verdad, es obvio Sí Ya te digo Llegamos a tener un poco más de... Yo tengo que tener dos segundos más, bro Yo cojo todo Me empiezo a mover por puertas Y lo jode, bro Si es que han petado la pared Y estaba ahí todo ¿Cómo es? P2 Eh, Líbano Dime Voy a reciclar Un par de compos Acompáñame Y vamos a ir a... A ruinas, ¿vale? Y compramos full guantes Dale Yo quiero estar guay De buen rollo Feliz Pasándome bien Lo único que guardo es tuberías, ¿verdad? Yo llevo siete portátiles Este... Vámonos... Llevo todo, ¿eh? Han matado Tiros Hay mucha gente Voy a 20HQ Me voy Aquí de una caja elite Esta, menita Voy Hoy ha dicho Líbano Que hasta las seis de la mañana ¿Cómo ha dicho? Dios, quiero raid a los PW esos, tío ¿Dónde viven, tío? La casa de al lado Da miedo la casa Ese tipo de grupo La única manera de raid a él Es cuando están offline Y no creo que se queden offline, la verdad Aparcado Ay Mi tobillo Ay, ay, low Bájatelo si quieres hacerte jeringa En el mini Voy a reciclar No ha salido el cargo Pues cuando venga el puerto, vamos Pero ahora Y... Dejo aquí los guantes La caja compó Traeros la tele y todo Mientras ceno, tío Que tengo hambre Me vais a perdonar Pero os voy a dejar un vídeo de fondo Y me voy a bajar Comerme el bocadillo Con los niños, mi mujer ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, sí, sí Vale Y ahora no hay aca ni nada, ¿no? Nada, no pasa nada Quítate, que voy a hacer lanzapapos Quítate Estoy haciendo yo ya Vale, ahora me lo tiro Tenemos torretas Tenemos de todo, bro Nos van a comer los huevos Sí, es muy difícil Lo tienen difícil Escucha Aunque nunca he sido famoso Ustedes sufren con lo que yo gozo Mi idea no se acaba Soy un loco Yo me fui y son etapas de reposo Pa' los que decían que yo no podía Ahora me tienen que ver todos los días Soy su realidad, no su fantasía No me preocupo, ya yo estoy arriba Quisieron pararme, pero no pudieron Quisieron...